Bienvenidos a un nuevo video de su sección en ruta. Si es tu primera vez en mi canal me presento, soy Lucas Nicolás. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo un recorrido partiendo del 12 de Jaina y finalizando en el edificio rojo. Sin más preámbulos, ¡vamos allá! Buen día, mi gente. Buenas noches, buenas tardes, según el horario que me estén viendo. En este video vamos a estar haciendo un recorrido. Estaremos partiendo desde el 12 de Jaina y estaremos finalizando en el famoso edificio rojo de aquí de Alofoque, en República Dominicana. Bueno, vamos a hacer este recorrido para que así ustedes aprendan cómo llegar al edificio rojo en caso de que ustedes quieran visitarlo algún día. Se pueden ver, esto es el 12 de Jaina y estamos aquí partiendo de lo que es la avenida Independencia, que tengo un video en el canal donde estuve haciendo un recorrido desde donde inicia hasta donde finaliza la avenida Independencia, que les invito a pasar por mi canal y ver ese video, darme su apoyo y comentar. Pueden ver el tránsito que está un poco congestionado temprano en la mañana. Hacia mi izquierda está la Isabela Aguilar. Ustedes se pueden conducir a un sin número de sectores como Herrera y pueden llegar a la parada del 9, de tomar el metro en lo que es su segunda línea. Se pueden ver el tránsito que está un poco congestionado temprano en la mañana. También este tapón lo causa mucho estos choferes de carros públicos que no se estacionan bien al momento de ellos recoger lo que son los pasajeros, que es una parada de ellos, pero entonces no se paran bien. Pero vamos a ver cuándo se resolverá ese problemita. Miren ese adelante, se paró en recogerse el pasajero. Vamos a continuar aquí, entonces aquí vamos a la izquierda a tomar la avenida Luperón. Que si no lo han visto, tengo un video recorriendo la avenida Luperón, que le invito a pasar por mi canal, ver ese video y darme su apoyo, mi gente. Vamos a tomar la avenida Luperón, como les decía anteriormente. Vamos a estar recorriendo por aquí para que ustedes puedan ver esta interesante ruta hacia el edificio rojo. Ustedes pueden ver una hermosa mañana que amanece hoy martes. Ustedes pueden ver cómo amanece la ciudad de Santo Domingo. Como les decía, tengo un video aquí donde estuve recorriendo la avenida Luperón, que le invito a pasar a mi canal y darle apoyo a ese video. Continuado con nuestro recorrido, mi gente, ustedes pueden ver estas áreas aquí. Aunque en el video que tuve realizado ustedes pueden ver más detalles aquí. Y aquí vamos a estar haciendo este recorrido para mostrarles estas rutas para llegar al edificio rojo. Ustedes pueden ver ahí a mi derecha el Parque Mirador Sur, que también tengo un video donde estuve mostrándoles los lugares que ustedes pueden conocer al momento de usted venir y visitar el Parque Mirador Sur, que le invito a pasar por mi canal y verlo. Y déjame en su comentario. También tengo un video recorriendo las calles que se encuentran alrededor del mismo. Que le invito a que la pasen y lo vean para que conozcan alguna de las calles y ustedes pueden ver. Ahora vamos a tomar la avenida Nacaona. Estamos haciendo un recorrido para después tomar, seguir nuestro rumbo al edificio rojo. Vamos a tomar la avenida Nacaona. Ustedes pueden ver a mi derecha el Parque Mirador Sur, esas atracciones que también a detalle les tengo en mi visita que hice sobre estas atracciones que le invito a pasar por mi canal y ver ese video. Ahora te pueden ver lo hermoso que se ve esta área temprano en la mañana. Son las 6.30. Muchas personas vienen a realizar ejercicio, a caminar, a correr, a montar bicicleta. Y un sinnúmero más de actividades que usted puede realizar en el momento de venir aquí al Parque Mirador Sur. Continuamos con este interesante recorrido. Miren a mi derecha el restaurante Ligüero. De aquí del Parque Mirador Sur. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido. También pueden comentar si ustedes saben cómo llegar al edificio rojo. Hay diferentes rutas. Estoy mostrando estas rutas que considero que vendría siendo en hora pico. Esta sería una buena ruta, que sería una ruta rápida. Y así ustedes pueden llegar, dependiendo del lugar donde se encuentre, pero partiendo desde aquí del 12 de Jaina y llegar al edificio rojo. Miren qué bellos están esos edificios a mi izquierda. En el video que estuve realizando, recorriendo las avenidas que se encuentran alrededor del Parque Mirador Sur, ustedes van a ver a detalle que yo recorro la principal y ahí se la muestro. Siempre teniendo precaución y respetando los límites de velocidad, que el límite de velocidad de aquí es de 45 kilómetros por hora. Gracias. 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 Miren a mi izquierda la Torre Caney. En esta ruta ustedes van a ver, se van a entretener porque hay muchos paisajes lindos. Ustedes pueden ver estos edificios, ven la belleza de la naturaleza del Parque Mirador Sur y los principales sectores que vamos a estar atravesando al momento de realizar este recorrido. Ahora aquí vamos a tomar esta calle a la izquierda. Debajo le estaré dejando los nombres de las calles para que ustedes sepan al momento de realizar este recorrido cuáles son las calles que hemos estado tomando. Y déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido. El sector Bellavista que estamos recorriendo, aquí vamos a doblar a la izquierda y estamos tomando la avenida Sarasota que también tengo un video en el canal donde estuve haciendo un recorrido desde donde comienza hasta donde finaliza. Que le invito a pasar el canal y verlo y déjame su comentario. Entonces vamos a doblar aquí a la derecha. Miren los hermosos paisajes, esta vista que tenemos aquí. Miren esas torres. Miren el Colegio Cristiano Genesis Christian School. Déjenme en los comentarios si ustedes han pasado por estas calles y han recorrido esta zona. Ahora que vamos a tomar levemente esta calle. Esta calle que cruzamos es la Rómulo Betancourt, que en el canal también tengo un video haciendo un recorrido desde donde inicia hasta donde finaliza. Que le invito a pasar por el canal y darme su apoyo en ese video y si les gusta comentarlo y dejarme su like. Continuamos por nuestro recorrido. Ustedes pueden ver este sector. Déjenme en los comentarios el nombre de este sector para las personas que sean de esta área o hayan pasado por aquí. Ustedes pueden ver. La avenida que nos cruza a continuación, esta que cruza aquí, es la avenida 27 de Febrero. También tengo un video en el canal de hacer un recorrido de la avenida 27 de Febrero. Desde donde iniciamos, allá en pintura, hacia donde finaliza, en Santo Domingo Oeste. Le invito a pasar el canal y déjame su apoyo en ese video. Continuamos, cruzamos la 27 de Febrero. Déjenme los nombres de mi gente debajo del nombre de este sector. Casi llegando ya a lo que es el edificio rojo. Siempre en estas intersecciones, tengan un cuidado al momento de cruzarlas. Siempre frenen y miren hacia ambos lados. Aún sea de una vía, siempre procuren mirar hacia ambos lados. Ya que pueden aparecer, a veces los mismos motociclistas se meten en vías contrales. Tienen que estar pendientes de eso. Ustedes pueden ver, este sector debe ir bien organizado. Veo que las calles están limpias. El asfalto está en perfecto estado. Ustedes pueden venir y transitar por aquí. Veo unas cuantas torres residenciales también. En caso de que ustedes quieran residir por esta área. Y déjenme en los comentarios que les está pareciendo este recorrido. Desde el 12 de Jaina al edificio rojo. Continuamos, miren esta torres residenciales a mi derecha. Continuamos. Miren a mi derecha, un estadio de softball. También se puede practicar béisbol. El estadio de Ingeniero César Martínez. Miren a mi izquierda, ese dealer de vehículos. También veo muchas zonas residenciales. También veo negocios comerciales que están aquí por esta área. Ahora vamos a tomar la avenida Gustavo Mejías Arricald. Si les gustaría ver un video de la avenida Gustavo Mejías Arricald, de dónde inicia y a dónde finaliza, déjenmelo en los comentarios. Y estaremos realizando ese recorrido. La que nos cruza es la doctora de Filló. Y déjenme en los comentarios, mi gente, qué les está pareciendo este recorrido. Qué otro recorrido más les gustaría que estemos realizando de aquí, de nuestra sección en ruta. Una sección diseñada especialmente para ustedes mostrarles las calles de aquí, de República Dominicana. Y no dudemos si algún día podamos hacer la sección en ruta desde otros países. Que esperemos con Dios podamos realizar y traerles también calles de diferentes países. Ustedes puedan conocerla. Que la mano sea conocer lo que son los lugares turísticos. ¿Ven ese parque que se encontraba ahí a la derecha? A mi derecha está el Colegio Montessori. Casi mente finalizando nuestro recorrido. Un recorrido que por el horario lo hicimos un poco más rápido. Pero entiendo que esta ruta, en caso de que ustedes quieran venir al edificio rojo, les sería más ágil ya que es una ruta que no, generalmente a cualquier horario no tiene tantos vehículos. Entonces pueden ver esta área, como ustedes pueden ver estas edificaciones, miren Blue Moor ahí en donde se puede ver. Entonces aquí vamos a doblar a la izquierda. Ustedes pueden ver que a mi derecha está en multicentro La Sirena, en la avenida Winston Churchill. Y ya ustedes pueden ver, más adelante, a mi izquierda, el edificio rojo, mírenlo ahí. Ustedes pueden verlo, en caso de que ustedes quieran venir y conocerlo, mírenlo ahí, a mi izquierda, donde se encuentra el edificio rojo. Ya ustedes pueden ver ahí ese famoso edificio aquí de la República Dominicana. Y hasta aquí ha llegado nuestro video, espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció este recorrido. No olviden darle like, comentar y suscribirse al canal. Que ese es un gran apoyo que ustedes me dan para nosotros continuar y seguir creciendo y alcanzar nuestra meta de llegar a los 5,000 suscriptores a finalizar este año 2024. Ya ustedes saben, será hasta un próximo video de mi sucesión en ruta.